Daguarete Sos la mística del monte Y esta plegaria en tona voz Porque lírica es tu nombre Tu nombre Hoy comprendí El oro de tus ojos rojos Locos Soy anforas de tus despojos Aurora del resplandecer Aurora del resplandecer Me querió Dios Perfume natural Ferviendo Ahora y en todo momento Tu imagen rugirá en mi piel Un pie Tive también Un sonho De trocar o mundo Fuerazo Fue mágico Molto profundo O vinho que ouvir Que era y mé y mé y y y y Pequeño Dios, perfume natural del viento Ahora y en tu momento Tu imagen rugirá en mi piel ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!